Guaraz, distinguidos, los shakshas, flor de Guaraz, que brindamos estos melodías ancashinos en homenaje del señor de la soledad, fundado en el año 1945 por mi señora Madre Purificación Aguaned Ibucho, cuyo nombre fue dado por el presidente doctor Manuel Prado Ugartecha y en el Salón Dorado Palacio de Gobierno, donde levantó el brazo a Víctor Jerónimo Salazar Gondé con el nombre shakshas, flor de Guaraz. Y acompañando al grupo sobre los 50 años, Boa de Oro, el grupo shakshas, flor de Guaraz, chisca mayor, tenemos a Juan Rosas Urbano, como segundo chisca, tenemos a Carlos Rosas Palma, en el tambor tenemos como tamborero mayor, a Demetro Rivera Norabuena, y a su hijo Santiago Rivera Tufaria, como tercer tamborero, a Lucio Glorio Vergara, estos son los músicos discípulos de nuestros ancestros, que sigan continuando cultivando la danza tradicional innata de nuestra región chavita. El que les habla es el campero de la cuadrera de shakshas, patrimonio cultural de la nación, shakshas flor de Guaraz. Y yo aprendí a bailar a los shakshas viendo a mi padre y a los demás integrantes de los shakshas que participaban con mi padre. Y bueno, desde esa época empecé a bailar, prácticamente el que me enseñó a bailar fue mi propio padre, el señor Víctor Jerónimo Salazar, que era el campero de los shakshas flor de Guaraz. Y él empezó a bailar a los ocho años, a los ocho años y entonces ahí aprendió a bailar él y bueno, ¿no? Y en el año 1945 decide informar que es su propia cuadrera de shakshas, ¿no? Porque mi papá se encontraba un poquito mal. Y entonces mi abuela, por la invitación humana, dijo que era su madre, ya pues decide hacer su propio grupo y presentándole como devoto, ¿no? Porque ellos tenían mucha fe que el señor de la soberacia, que era la sanidad y hacía el paso, ¿no? Y en realidad, pues la verdad, mi padre se sanó. Y mi abuela saca su agrupación o cuadrilla, ¿no? de shakshas, cuando mi padre ya tenía 16 años. Y ahí sale con el nombre que le dieron en el palacio Salón Dorado a través del gobierno, que le dieron el nombre, ¿no? de shakshas flor de Guaraz. Y cuando me cuento una anécdota, como él no me contó, ¿no? Cuando bajó del estrado, como él era el más joven de la cuadrilla de shakshas, le saca la tapa cara o máscara, se da cuenta que era ejecutado por los varones, ¿no? Porque también eran los estados de los shakshas y de mujeres, porque antiguamente también los shakshas lo llamaban una admiranza, ¿no? ¿Por qué? Porque era ejecutado por las mujeres, ese era biológico. Y a medida que pasaba el tiempo, ya pues lo llevábamos a ejecutar los varones. Mi padre es de acá, de la casería de Mariano. Yo también, como era niño, yo ya había nacido en la ciudad de Guaraz, en la soledad. Bailaba así, no, pero tenía vergüenza porque mis compañeros me decían, indio, cholito, me decían, tú bailas tu shakshas. Pero ahora yo he visto ese cambio, que a mí me orgullece, ¿cómo ahora los jóvenes que me insultaban, ahora sus descendientes, no? Serán ya lo que, ¿cómo bailan con ganas ahora? Y dicen ahora con orgullo, shakshas. Y ahora que yo vivo, están ahora los saco yo mal pecho, ¿no? Porque sigo bailando mi shakshas para la actualidad. Y ahora que yo vivo, están ahora los saco yo mal pecho. Nosotros seguimos manteniendo la originalidad de los shakshas por estos motivos, ¿no? Los otros, los que soñan son cuatro motivos. Y eso es lo que deben de grabarse bien los jóvenes. Uno que ya yo mismo sí sabe que es la fe y devoción que tenemos al señor de la soledad, o señor de mayo, ¿no? Porque ahí está en la misma iglesia. Otro es la tradición. Otro es la identidad y el otro es la cultura. Esos son los cuatro motivos. Y los cambios que ahorita veo es muy lamentable, ¿no? Ahora los jóvenes lo practican y se mayorían muy alegremente, con ese gusto, con esas ganas, esas prosas, ¿no? Lo que ha cambiado hoy es demasiado en la actualidad. A lo que era anteriormente era más natural. Porque los danzantes venían de los centros poblados. Venía a la casa de la procuradora. Y para todas las danzas es igual. La verdad que a mí me duele lo que sea de los jóvenes. Ustedes son más jóvenes que yo. Más bien vean mi danza y ustedes aprendiendo lo mío. Me enseñen a los demás. Porque bien claro, digo, la cultura, ¿no? Yo no sé un documento de cuál es la cultura. Ustedes aprenden de mí. También transmitir como nosotros transmitimos. Porque mayormente la música era más tradicional. Había personas que sabían todo lo que era lo nuestro. Todo de nuestra zona. No es como lo que hay actualmente, ¿yo? Ahí ya muy... Lo han modificado. Mayormente eran campesinos, ¿yo? Agricultores eran. Y creo que ellos ya sabían, ¿no? Por la música de los pájaros, ya ellos mismos. Y algunos buenos que también ya se implementaban, ¿yo? Para la música. Los días que se bailan, mayormente son ocho días. Para la octava, ¿eh? Pero en sí mismo las fiestas son quince días. Lo más es la víspera, el día central. Después recorrido a las calles para dar alegría a todo el pueblo. Porque también había gente que era muy devoto al Señor de la Florida. Llegabas a una tienda, te obsequiaban regalos, pancitos, como había anteriormente. Cubacitos, chichis, llaminas. Te obsequiaban. Hasta a veces salían personas que te daban su asadito. También te obsequiaban. Los días en que bailábamos nosotros para el Señor de Mayo. Todo empieza desde el día dos y tres de mayo. Que es el día central. Y mayormente pues esta danza se expresa en la octava. Donde empieza desde el día ocho hasta el doce de mayo. Por decir el ocho. El ocho es llamado antivíspera. Y el día rey que es la víspera. Y el diez que es el día central de la octava. Once de mayo le llamamos final. El día doce que es el día de colocación. Esos son los cinco días que se va a festivar en la octava para el Señor de Mayo. Los pasos que recuerdo actualmente es el Coripalma. Después de Medialuna. Hay algunas más que yo en sí mismo con la música yo me recuerdo y les puedo demostrar siempre. Como les digo, si hubiese un señor que sepa la música yo habría más o menos como quince, quince como mínimo. Anteriormente eran cuarenta y cuatro pasos. Pero a medida que pasaban los años, transcurrían los años, ¿no? Ya esos músicos ya han fendecido y los que quedan los discípulos ya no lo tocan igual. Pero sí seguimos manteniendo la música, ¿no? Aunque ya esa cantidad de pasos son muy grandes, ya no existe. Pero hasta ahorita sí se practica todavía veinticuatro mudanzas. Y cada mudanza se practica con cada uno de sus músicos. Todos los músicos son de la zona, de los alrededores de Huaraz, de los caceríos o centipoblados. Los instrumentos que usan los chachas son tres. Estos son los instrumentos nativos de los que siempre usan los chachas. Primeramente no tenemos la chisca, segundo tenemos la tiña o el tambor, y el tercero es el violín. Por eso es que ya los chachas llegan a ser una lanza mestiza. Los músicos, pues no, les voy a contar una breve historia de que, pues, antiguamente los chachas, tanto los músicos y los chachas, venían de las zonas rurales o del campo, los hermanos campesinos. Ellos son los que ejecutaban la lanza. Los chachas que integramos en los chachas son, te voy a decir uno, que es el caporal, los dueños, ¿no? Segundo, procurador de músicos. Tercero, procurador de los lanzantes, que son los chachas. Cuarto, el camachico, que también el camachico también es muy esencial. Eso, pero es la única persona que tiene autoridad ante los músicos y ante los chachas. Yo, la verdad, esta cuarentena lo tomo con calma, porque en realidad yo sí salgo por devoción. Y como yo estoy con Dios como todos, ¿no? Pero de diferente manera, yo sí la verdad que lo tomo con calma, porque nos está dando una prueba, el Señor. Esto es una prueba, ¿no? Y lo único en esta cuarentena es decir, pues no, hay que acordarse mucho de Dios. Y ahora en adelante, en lo bueno y en lo mal.